EspectacularTV.com Informa Informa Hola amigos, compañera, la regla que tenemos es el Luis Contosí, Aurora Manchilla y te damos la bienvenida a EspectacularTV.com porque tienes algo muy importante y sobre todo contamos todo lo que sucede alrededor del evento de la Renda Turismo México. Bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Era algo que yo esperaba porque nada más me contaban y me contaban pero nunca había tenido la oportunidad de poder convictir contigo y pues de tener esta entrevista. Muchas gracias. Queremos que la gente te conozca. Aurora Mancilla. ¿Quién es Aurora Mancilla? ¿Y cómo llegó a ser la Renda Turismo San Luis Contosí? Pues bueno, Aurora Mancilla es una chica comprometida con lo que hace, responsable y pues bueno, muy contenta con lo que está viviendo ahorita y pues bueno, la preparación que tengo ahorita es muy figurosa, es muchísima práctica pues es esforzarme día con día por ser mejor persona y por sacar adelante este proyecto. Oye, representando a San Luis Contosí, sabemos que te has ido de Giro por el año. Has visitado a la Iguala, el municipio de Cedral, Radio 14, algunos otros municipios donde no se han podido recorrer todos. Pero ¿qué te han parecido los municipios que has visitado? Bueno, pues sí, nos hemos pasado en muchísimos municipios últimamente. Es una experiencia muy, muy, muy diferente, muy padre porque pues conoces a la gente de otros municipios. Son, a pesar de que son gente de San Luis Potosí, pues es cultura diferente. Ahora sí que es muchísima amabilidad a los municipios que hemos recorrido, como ya lo mencionaste, en Cedral de 14, en Cedral, en Matehuala. Y pues bueno, es muy, es muy padre. Nos faltaron, pues bueno, de los 58 municipios que tenemos en San Luis Potosí, pues no se nos ha dado la oportunidad de poder ir a todos, pero pues estos municipios que hemos recorrido, sí, han sido muy, muy divertidos. Me imagino que ahora sí que recorrer todos a San Luis Potosí ha de ser todavía muchísimo mejor. Oye, te voy a hacer ya concentración al Estudado de Nuevo Llora. Porque todas las chicas se concentran ahora este año en el 2017 en el Estudado de Nuevo Llora para llevar la guerra final en este primer circuito. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues me siento muy contenta. Siento que mi preparación ha sido muy buena hasta el momento. Y pues voy muy contenta, voy muy emocionada de poder conocer a todas las chicas que van. Ahora sí que 32 chicas somos. Y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy contenta, estoy muy feliz. Y de poder representar a mi estado, pues es una oportunidad que me abre muchísimas puertas en este medio. Y más como se trata de turismo. Bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en turismo. Y es una oportunidad muy grande para mí poder representar a mi estado y poder, pues ahora sí que proyectarlo y difundirlo. Oye, cuando llegues a las demás chicas y te pregunten a la chica que no conozca San Luis Potosí. ¿Qué le dirías? Quien te preguntara, oye, Laura, ¿cómo es San Luis Potosí? Híjole, pues eso, así que las maravillas que tiene San Luis Potosí, pues platicarle de las cuatro zonas que tenemos aquí en San Luis Potosí. Pues bueno, la capital tiene un estilo único, una arquitectura, pues a ver si que única, porque es por sus iglesias, con estilo barroco, de cantera preciosa, que de hecho San Luis es productor de la cantera. Cuéntanos, ¿cuándo te vas? ¿Qué llegas a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las etapas que se van a llevar durante este periodo que vas a estar en el viernes? Pues bueno, me voy el día 13, ya el próximo viernes, es jueves, viernes no sé, no recuerdo muy bien el día, pero es 13 de julio, me voy a Podaca, a Podaca, a Nuevo León. Y pues bueno, la concentración consta de dos semanas, el concurso final es el día 17, a Podaca, como ya lo mencioné. Y pues bueno, se va a calificar una serie de puntos, como lo es la pantarela, el mejor traje típico, el mejor traje de baño estilizado, porque ahora ya incluso nos piden estilizarlo. Y pues ahora sí que mencionar qué cosas les metimos y el significado de lo que les estamos metiendo, como es, o sea, algún reposo, algún collar de la Huasteca, no sé, algo. Alguna característica de la región que tiene que resaltar la oportunidad de los tres típicos. Ajá, y pues bueno, lo más importante también es el vestido de noche y pues cómo lo portes. ¿Cómo estás en el vestido de noche? ¿Tienes quién te lo prepare? ¿Quién? Porque sabemos que tienes un diseñador de cabecera. ¡Claro! Sí, pues aparte de ser mi diseñador y el que te da mi imagen, pues es mi director, él es Paco Mercado. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy contenta con el trabajo que estamos realizando. Es algo muy diferente porque estoy sintiendo el apoyo y no tanto ya de un director y su mille, sino ya de una relación estrecha de amistad. Y pues bueno, creo que es lo más importante de este tipo de concursos, que conoces a gente diferente y a gente que ya es una relación más profunda de amistad. Bueno, nos queda más que decirte toda la suerte del mundo en el estado de Nuevo León, para que desde el curso nacional, y aunque en la regla del turismo tengas un buen papel, siempre que el desarrollo de un buen curso siempre es el que se realiza durante toda la etapa. No solamente en la final, sino durante toda la etapa que parás, porque se tiene que poner a traje de baño, como dije, que se está en traje clínico, traje de coche, traje de noche, que en todas está preparada aurora mancilla para representar hasta ahora mismo. Sí, lo mejor que puede hacer dentro del concurso. Gracias. Sí, hombre, muchas gracias a ti y pues muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder estar aquí el día de hoy en un espectacular evento. Cuando regreses, seas feina de México o no, esperamos tenerte nuevamente aquí en un espectacular evento. Claro que sí, muchísimas gracias.